El arquitecto diseñador de la propuesta de reconstrucción del Parque Duarte tuvo ciertas modificaciones que contemplaban el replanteo de muchos de los árboles que actualmente existen en la esplanada siendo así muchos de estos árboles estaban en cortes donde se llevó a la iniciativa de que eso no procediese se hizo caso a modificación de esa parte de que ningún árbol fuese cortado sino que se hizo una poda general en todo el perímetro del parque tomando como consideración la línea perimetral del contén y los árboles que pudiesen ser replantados fueron replantados entonces como vemos tenemos en condiciones normales las palmas las caobas las habillas y cada uno de los arbustos de mediana altura preservados en su naturaleza la propuesta que se tenía era que desde el extremo de los troncos se dejara una holgura donde si las raíces siguen creciendo este no tenga impacto directo a cada una de las cerámicas o pisos de hormigón del cual compone la esplanada central del parque la esplanada total del parque está compuesta por un piso general que es una cerámica alto tráfico de hormigón 40 por 40 centímetros y otra que es un pavimento podotáctil antideslizante este tiene su uso para las personas que tienen discapacidades que tengan la facilidad de sentir a través de este relieve de este alto relieve que tienen este piso en especial de que cuando ellos sientan ese relieve en sus pies sepan que éste le indica que después de tenemos un cambio de nivel de piso o tenemos una jardinera el cual le impide a ellos que después de ahí tengan acceso también integramos al diseño de la reconstrucción el diseño asistido sea rampas de calle acera rampas de acera a la esplanada principal del parque así para que los los impedidos de movilidad tengan acceso a través de sus sillas de ruedas a las esplanadas principales del parque tenemos aproximadamente el 40 por ciento de la esplanada siendo utilizada para áreas verdes creciendo en gran magnitud lo que es el área de follaje del parque tenemos jardinera de gran tamaño que dan una visual como ya ustedes ven muy hermosa lo que son las áreas de árboles éstas tienen el mayor cuidado con el reguio diario continuo y aportan a lo que es la diversidad del parque árboles grama arbustos flora